La Pista Sonora La Pista Sonora La Pista Sonora La Pista Sonora materno Farallón de La Gitana, presenta Manuel Humberto Díaz. Vamos a la prueba individual con el número 2, Ponderosa Fusilero de Chapala. 98 meses de edad de color castaño, es un hijo de Dulce Sueño de Lusitania en Ponderosa Carmeña de Chapala, su abuelo materno, desafío del 8, su creador Carlos Alberto Velázquez y Carlos Guillermo Clín, propiedad de Carlos Alberto Velázquez, Luis Hernán Galindo del Terán en el paso de las Águilas en Terjo, monta Ramón Alías Vargas, con el número 2, Ponderosa Fusilero de Chapala. ¡Gracias! 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 No tiene la calidad en cuanto a la ejecución, el ritmo, la energía de nosotros los caballos. Por eso es la cinta azul del primer finalista. Pongan por favor en movimiento los caballos número 3 y número 2, si son tan amables. Y estos dos caballos son caballos de muy buena calidad. Nuestro reglamento habla de adiestramiento, de fenotipo y la calidad de los movimientos Si bien hay que reconocer que hay un caballo mejor conformado También tenemos que hacerle juicio al adiestramiento A la facilidad para girar en la prueba del 8 y a la precisión Yo quiero que miren los posteriores de los caballos Y hay un caballo más fluido, un caballo más preciso, un caballo más exacto Y un caballo que no se ha equivocado en ningún momento Sonando muy bien en la pista de resonancia No tiene el fenotipo del otro caballo, pero si tiene la precisión El orden, la música y la exactitud Gran campeón el caballo número 3 Gran campeón reservado el caballo número 2 Acabo de la siguiente manera, gran campeón, deseo de San Carlos El moro, hijo de Pizabarro de San Carlos, en Castañuela de San Carlos Propiedad del criadero San Carlos, en Tocancio Pabontó, John Romero Gran campeón reservado para Ponderosa Fuzilero de Chapala El hijo de Dulcesueña de Lusitania, en Ponderosa Carmina de Chapala Propiedad de Carlos Valverde Velázquez Garzón y Luis Hernán Galindo En Tocancio de la Marca, Montor Ramón Elías Vargas En primer lugar, primer finalista para delirio del siglo XXI El hijo de Misterio de Ginebra, ensoñadora Tito Arcadio Pereira Cepeda, montado por Humberto Díaz Arroyo Así ha quedado la clasificación de este gran campeonato de los caballos del Paso Vino Colombiano Última competencia de esta decimotercera Copa Cundinamarca De parte de todo el personal técnico El personal de producción, camarógrafos La producción en general de esoscaballos.com Agradeciéndoles por estar permanentemente con nosotros en nuestra transmisión Les damos un feliz resto de tarde, noche Feliz resto de puente festivo acá en la República de Colombia De mi parte, quien les habló José Ignacio Cardona Ha sido un placer y un privilegio acompañarlos Y nos vemos hasta una próxima oportunidad La próxima semana con la avalia internacional de jinetes, emociones, empatías y juveniles Y con la mundial del 15 al 19 de noviembre Ha sido la transmisión de esoscaballos.com Con el patrocinio y el auspicio del Politécnico Sianco Aprende Haciendo Muy feliz tarde, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad ¡Haz de paso!